De placas bellas, la del saler es paide y un gotz cristalín y avís de mar, besos de sal, guardas pels pins De sentiments, ser más fidel Record salvat al fons de mi Del pas del temps a mon gran cel Preciós delit D'amors perduts, l'amor primer D'un món volgut, est el petit Discolvila sur un distret En l'aire fin De yunes clares, la de llenére Como un vaisei amorosí De blanca y un creuante el cel En calmaní De placas bellas, la del saler De placas bellas, la del saler Del sentiments, ser más fidel Del sentiments, ser más fidel D'amors perduts, l'amor primer D'amors perduts, l'amor primer D'amor primer Y un es carés, la de Echarés En calmaní Justices